Pero un hombre en declive, esa es la ventaja, es decir, voy de picada, voy de picada. El otro día me metí a Twitter porque tenía ganas de perder la fe en la humanidad y llega una carajilla, llega una carajilla y pone una vara súper sincero en el comentario y pone, ey, yo sé que esto no tiene pie ni cabeza, pero dirán que a mí Hernán Jiménez a veces me parece medio atractivo. Ey, carepecha, tampoco soy cuasimodo, ¿eh? Este tipo puta aclarándole al mundo entero que ella sabe que no tiene... Y todas las amigas, ay, no, Tati, fatal ese madre. Yo sé, yo sé, perdón. Carepecha, Tati. Por si está aquí. Después mi inseguridad se reafirmó porque tengo una muy buena amiga que es directora de cine que me ofreció un papel en su película, ey, de galán, vamos a decirlo así. Galán de sentimientos, sobre todo, pero galán al fin. Más un galán estilo como de corazón, pero me lo ofreció. Y fue muy lindo porque la madre creo que es muy buena directora y nos sentamos un día a discutir el guión dos meses antes de comenzar a hacer la peli y me dice, ey, vieras que yo siento que este personaje es muy parecido a vos. Va a ser fácil para vos interpretarlo. Solo hay una cosa que quiero que cambies. Y yo, ¿cuál? Me gustaría que el personaje fuera un toquecito más cajudo. ¿Cómo cajudo? Sí, no sé, me gustaría que el madre fuera como más fornido que vos. Más fornido, ey, sí, pero esto es lo que hay. Más fornido, ¿cómo? Yo tengo el cuerpo de un potranco desnutrido. Eso es una realidad irrefutable. Si yo voy al súper y agarro canasta en vez de carrito, paro a descansar. Así es la realidad. ¿Cómo que más fornido? ¿Cómo voy a poner yo más fornido? Ay, sí, no sé, como más masculino, como más macuco. Máe, faltan ocho semanas para empezar a filmar esta mierda. Yo tengo 38 años y un arrollado de leche condensada en ese camerino No he dejado de pensar en esa mierda desde que salí. ¿Cómo pretende usted que yo me haga cajudo en dos meses? Y me dice, ¿nunca has pensado en CrossFit? Las cosas que es capaz uno de hacer por una amistad. Las cosas que uno, clase introductoria de CrossFit. Y lo tenía planeado, la hijueputa, porque no le había terminado de decir que sí cuando me saque el papelillo con una reservación en un gimnasio en Guadalupe Centro que yo les juro, esa mierda tiene que haber sido un taller mecánico en su momento. Y lo que hicieron para acondicionarlo fue que barrieron, ¿verdad? Me voy para ese chante al box. Ay, porque se le dice box. Porque literalmente es una caja sin ventanas para que una vez allá adentro a usted se le olvide que afuera quedó gente cuerda. Me paro frente a la puerta, me armo de valor y entro. Y era la música, mae. Yo decía, usted podría sentarse en el sillón de su choza por 20 minutos a escuchar esta mierda y usted ya hizo ejercicio. Con razón están todos así de cajudos. Yo con esta vara construyo la carretera San Ramón, solo. Solito. Se me acerca el mae que me va de la lección. Uy, guaputa, no podía ni caminar de las pelotas de músculo. Es lo más cercano a Popeye que he visto en la vida. Este mae es el Hulk de Guadalupe. Llega lleno de protuberantes. Es que no son músculos, son como pelotas, mae. Como si se hubieran metido un inflador entre el culo y llevaran media hora metiéndole aire. Las tetas más grandes que he visto en la vida. Los brazos deformes. Las venas eran como mangueras. Yo decía, guaputa, ¿está manguereado? ¿Está manguereado por dentro? Se me acerca y me dice, Buenas, ma. Mi nombre es Luigi. Usted no puede tener ese cuerpo y llamarse Luigi. Hágame el favor y se va ya para el registro y se cambia el nombre a Poseidón. Poseidón sí va, a lo que usted quiera, pero no Luigi. Dice, Hernán, no dejes que nada de esto te intimide. Ah, ok, tú anís, mae. Aquí hay una vieja haciendo lagartijas verticales. Aquí hay otro de puta agarrando el piso a pichazos como con cuerdas. Afuera hay un mae jalando un furgón con la cintura. En un par de años ese compa podría ser vos. Ay, qué ilusión. Ay, me encanta. Yo siempre he tenido el sueño de amarrarme un cabezal a la cintura y moverlo a punta de fuerza bruta. Gran meta en mi vida, sí. Llevarme un furgón en neutro hasta el aeropuerto. Divino. Ok, Hernán, estira, estira. Y empiezo yo a estirar, mae. ¿Cuál es estirar? A craquear como si fuera Pinocho, mae. Crack, 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 crack. Todo me sonaba. Digo, porque estoy hecho de playwood, weón. Pero igual yo decía, mae, aquí, papá, aquí el toque es estire y estire y hacer esto toda la lección porque yo esta vara no la voy a hacer. Y estoy yo en esas hasta que de pronto pasó lo que yo solo podría describir como que a Luigi se le metió satanás. ¡Arriba, arriba, arriba! Sentadillas, lagartijas. Me puso a saltar sobre una igual puta caja de madera para arriba y para abajo por media hora como un demente. ¡Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo! Me pongo a hacer lagartijas, llega y me tiro una pesa de 40 libras en la espalda y me dice, ¡Si no hay dolor, no hay recompensa! De repente estoy saltando a Suiza con los ojos desorbitados. Después me pongo a escalar por una cuerda con nudos como si estuviera escapando de Afganistán. Y subo, y subo, y subo. Estoy a cinco metros de altura. El rancho que he proyectado. El rancho que he proyectado. Todo el piso del gimnasio cubierto de gallopinto del licuado. Una sustancia gris y viscosa. Y colgando encima en vitrina como un mono, man. Yo no sabía que uno podía vomitar colgando. Se puede, puedo dar fe. Pararon la música, que ya es mucho decir en ese chantre. ¿Verdad? Pararon la música. Baja, 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 Hernán. ¿Saben qué fue lo que me hizo nunca más regresar a una clase de crossfets? No fue el rancho. No fue verme de cuatro patas al borde del colapso rodeado de mi desayuno. No, no fue nada de eso. Fue ver a Luigi acercarse a mí como en un día de campo, con una sonrisa de oreja a oreja y orgullosísimo, a decirme... Excelente, Hernán. Esto significa que llevaste tu cuerpo al límite. Ah, no, hijueputa. Usted que está demente. Fue la única forma que encontró mi organismo de decir... ¡Pare! Aquí, ¿qué es? Que sale uno con cuadro de honor si le da un infarto. ¿Qué clase de tortura bíblica es esta? Todo el mundo orgullosísimo. Linda, Hernán. Linda, 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 linda. Fui el héroe del día. 78 mil colones de cofal. Me costó esa mierda. Yo no sabía que el cuerpo humano podía absorber tanto cofal. Madre, me corría el cofal por las venas. Por tres meses. Y estaba yo una noche a medio sobo. De cofal, de cofal. Estaba cofaleándome. Y en eso yo pensé. Yo pensé. Qué curioso. ¿Cómo es posible que con tanto avance médico y tecnológico... Aún hoy, en el siglo XXI... El cofal siga oliendo a cofal. De verdad. ¿Qué cosa más se dio onda, por amor a Dios? De verdad. No podemos quitarle ese puto olor. Una contractura implica perder amigos. O se cofalea o tiene amigos. No se ponen las dos al mismo tiempo. Esto estamos hablando de mayo del año pasado. Yo todavía le estoy resfregando el olor al colchón. No se lo saco. Como si hubiera matado a alguien ahí. No puedo meter a nadie. Yo en mi cuarto no puedo meterme a una muchacha. Madre, tengo nueve meses de no coger. Porque siento que estoy fonicando en el vestidor de esa prisa. Lo mejor fue dos meses después, filmando la película. Finalmente llega el día de la escena por la que claramente esta madre me pidió que me hiciera más cajudo. Era el clímax de la película y además el guión decía explícita y claramente, se quita la camisa. Digo yo, aquí el toque es comprometerse. Y empezamos a filmar la vara y ya nos estamos revolcando y nos tiramos a la cama, no sé qué. Y llego yo y ya, y me quito la chema y nada más oigo, corte. Excelente Hernán, hagamos otra toma. Esta vez no te la quitás. Ok, vanis. Vanis. Pero yo lo integré a mi personaje, ¿entiendes? Psicológicamente, el madre tiene un fetiche, solo con ropa puede coger. Y así, les recomiendo que la vean, está muy buena, se llama Aquí y Ahora. A pesar de que ya les arruiné la mejor escena. Ahora todo el mundo viéndole, le digo, puta, no te la quita, no te la quita, no te la quita. ¡No te la quita! ¡Gracias!